El Dark Universe no ha arrancado con fuerza. El estreno de La Momia prometía ser el inicio de una exitosa franquicia, pero su discreta irrupción en taquilla unida a las críticas negativas. Indican todo lo contrario. Ahora los mentideros de Hollywood le echan la culpa al protagonista, Tom Cruise. Según informa Variety, el control excesivo de Cruise sobre la película terminó por cambiar la historia sustancialmente, dando un resultado que no ha convencido a la audiencia. La publicación estadounidense relata que La Momia se convirtió en el caso de una estrella de cine que se vuelve loca, con Tom Cruise tomando el control creativo del proyecto. Fuentes cercanas al rodaje han explicado que el director de la cinta, Alex Kurzman, vio cómo Cruise se las arreglaba para decidir sobre las principales secuencias de acción y microgestionar así la producción. Tanto es así que su personaje acabó abarcando más tiempo en pantalla que la propia Momia interpretada por Sofía Bautela. Tras La Momia, el siguiente capítulo del Dark Universe será La novia de Frankenstein, una película que se estrenará en febrero de 2019 y estará dirigida por Bill Condon. No puedes escapar. Tiene planes para ti.